Inglaterra, Francia y Alemania centran la atención de nuestros llamamientos internacionales de esta semana. Juan Antonio Pozo Mejías, un hombre que hoy tiene 58 años, encontró trabajo en un pub de Manchester, Inglaterra, en verano de 1966. Aquí, en España, dejó a su mujer y a los mellizos Belén y Daniel con tan solo dos años. Juan Antonio solo escribió en alguna ocasión. Sus hijos lo esperaban el día de su primera comunión, pero nunca llegó. Ahora su padre, con 89 años, quiere saber algo de él. Un negocio en el que tenía puestas todas sus esperanzas y que se fue al traste pudo ser el detonante de la desaparición de Jérôme, un joven sommelier francés enamorado de su trabajo y desaparecido hace más de un año. A finales de noviembre, Jérôme compró ropa de montaña, un saco de dormir y decidió pasar unos días en el monte. La policía de los Pirineos Orientales, concretamente de Le Clouché, encontró su coche cerca del puesto fronterizo. Carmen Avenza Avenza quedó huérfana de padre cuando tenía siete años. Su madre la entregó a un hermano para que la criaran y todos se fueron a vivir a Francia. Allí se casó y adoptó a cuatro niños. Su marido era carpintero y ella montó una guardería en Lyon. Cambió su apellido por el de su esposo, pero mantuvo el contacto con su familia en España hasta 1959, año en que se pierde su pista. Francisco Carrillo se casó en 1962 en Tetuán, Marruecos. Al día siguiente de su boda partió para Alemania, país en el que nacieron sus hijos. Francisco tenía una cita mensual con su hermana Esperanza en forma de carta, pero desde 1963 esa comunicación se rompió sin saber el motivo. Aunque Esperanza sigue escribiendo, estas cartas no obtienen respuesta. Gracias a la colaboración de todos ustedes, don Victorino Collar y don José Centeno se han puesto de nuevo en contacto con sus familias. Muchas gracias por ayudarnos. Hola. Buenas noches. Dentro de unos momentos les vamos a ofrecer fútbol, Campeonato Nacional de Liga, con un partido entre los equipos del Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. Seguiremos con el espacio Risas y Estrellas y Días de Cine. Pero ahora vamos a conocer toda la información del día en la segunda edición de Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!